Hola amigos Yudokas, hoy les presentare un Soy Nage de Clásico Mundial, a cargo de un 3 veces subcampeón del mundo y uno de mis Yudokas favoritos, Mijai Fuyari. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Espero les haya gustado mucho. Mejoren dar like a mi página de Facebook y compartir este video.